En esta época se están graduando los jóvenes en todo el país, me llena de emoción que gente que estaba varada, que no se podía graduar, entrar al mundo laboral por no tener una libreta militar, lo puede hacer. Logramos que desde el 18 de diciembre no se pueda exigir ni pedir este requisito. Ahora vamos a demostrar que es plata de bolsillo, millones discrecionalmente reciben los distritos militares por concepto de libreta militar. Necesitamos jóvenes trabajando en el post-conflicto, no envainados con un arma, no encartados porque tienen que prestar un servicio militar. Podían comenzar a estudiar aplazando el servicio militar, pero al terminar la carrera tenían que resolver esa situación militar, prestando el servicio o pagando por ella. Estamos en contra de esa compensación militar porque es alojo, es discrecional. Jóvenes de 18 años de estrato 1 con una deuda de 4 o 5 millones de pesos con el Estado están siendo condenados a la pobreza, al ostracismo, no pueden trabajar y se les cercena sus derechos en lugar de promoverlos. Ahora se pueden graduar sin libreta militar, no puede ninguna universidad exigirlo. Se someten a sanciones y siguen insistiendo y pidiendo este requisito. Este semestre vamos a hacer un debate de control político para probar cómo el Ministerio de Defensa ni siquiera tiene control sobre esos recursos que parecen plata de bolsillo cuando son miles de millones. El Ministerio de Defensa no ha respondido aún, no hay rendición de cuentas, no hay control. Cada distrito militar lo cobra según su jurisdicción, está condenando a los jóvenes más pobres y también abusando de las personas con recursos. Hemos encontrado personas que pagan 10, 15, 16 millones de pesos por su libreta militar. Queremos que esas personas en lugar de flaco le presten un servicio social al Estado, trabajen por su comunidad, se engrandezcan como personas en lugar de estar coemvainados con un arma o pagando por la libreta. A pesar de las órdenes de la Corte Constitucional siguen persiguiendo muchachos, esas batidas que siempre le caen además a la gente más pobre y más necesitada. Eso es ilegal y el Ejército insiste en ello. ¡Gracias!